Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, pero paradójicamente también puede ser la peor ciudad del mundo. Y ese contraste es lo que la hace tan seductora. Otra cosa que destaca a esta ciudad, la gente. Viajé por todo el mundo, conozco muy bien Nueva York, Londres, Tokio, pero la pretensión y la locura de Buenos Aires la hacen absolutamente única. Alguien dijo que era la capital de un imperio que nunca existió. No, tiene algo de la sofisticación de las capitales europeas, pero con la justa y necesaria cuota de decadencia que hace que no tenga esa belleza empalagosa de París. Buenos Aires es caótica, imprevisible, cruel, contradictoria, pero son justamente esos defectos los que hacen que la ciudad respire. ¿Cuál es la mejor temporada para ir a Argentina? Argentina se encuentra en el hemisferio sur, por lo que sus estaciones son opuestas a las de nosotros, que estamos en el hemisferio norte. Si deseas visitar Buenos Aires, Córdoba y las Cataratas del Iguazú, la mejor época es durante los meses de septiembre a noviembre, cuando es primavera, y marzo o mayo, que es otoño. Estas estaciones suelen tener temperaturas medio gradables. Para los que quieren visitar la Patagonia, lo mejor es ir entre diciembre y febrero, cuando allá es verano. Es la mejor época para visitarla, ideal para conocer los glaciares y el Parque Nacional de Tierra de Fuego. Aunque el clima en la Patagonia puede ser impredecible, por lo que es recomendable llevar ropa adecuada para condiciones variables. Si estás interesado en la región de viñedos y la producción de vino en Argentina, como Mendoza, la mejor época para visitarlo es de marzo a mayo, o sea, el otoño, cuando las vendimias están en pleno apogeo y se celebran festivales relacionados con el vino. Si necesitas ayuda para planear tu viaje, escríbeme. Apunta este itinerario para hacer un viajazo espectacular por la Patagonia y la Tierra del Fuego. Coge un vuelo Madrid-Santiago de Chile. Es mucho más barato que volar a Buenos Aires, y así puedes aterrizar en la ciudad y el día 2 volar hasta Puerto Natales. Aquí vas a empezar a descubrir la Patagonia chilena. El día 3 empieza visitando por la mañana la Cueva del Milodo, para más tarde adentrarte en el Parque Nacional Torres del Paine. Te puedo asegurar que es uno de los paisajes más bonitos que verás nunca. El día 4 toca cruzar la frontera de Chile-Argentina. Puedes coger un buscama hasta el Calafate. Están súper bien de precio y son comodísimos. Aquí vas a pasar los siguientes 3 días. El día 5 hace una excursión en barco por el Parque Nacional de los Glaciares. Verás y te verse enormes y súper impresionantes. Y navegarás frente al Glaciares Pegasini, para luego hacer una parada en un refugio y sentir de cerca el Bosque Patagónico. El día 6 toca conocer un lugar que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida. El Glaciar Perito Moreno. Puedes recorrer sus pasarelas y luego acercarte a él haciendo un safari azul, desembarcando en la cara sur y haciendo un pequeño trekking al lado del glacia. El día 7 te pondrás rumbo a Ushuaia, la que es conocida como la ciudad más austral del mundo. Nada más llegar puedes hacer un crucero de media tarde para ver el faro del fin del mundo, los leones marinos y la pingüinera de Isla Martillo. Mira qué monada, por favor. Y el día 8 irás a conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego y te subirás al tren del fin del mundo. Si tienes suerte te podrás cruzar con zorros, caballos salvajes y pájaros carpinteros. El día 9 puedes hacer una excursión en 4x4 a través de lagos y bosques, o coger un helicóptero y sobrevolar Ushuaia. Y el día 10 coge un vuelo a Trelew y aquí vas a flipar con una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del mundo. Del 12 al 15 puedes conocer la capital argentina, pero eso ya te lo cuento en otro vídeo. Ya será un día en la ciudad de La Plata. La primera parada y obligatoria es visitar el parador Atalasha y comer unas ricas cejalunas para bancar el día con toda. De ahí te vas a visitar la catedral, que debajo tiene un museo, en el cual te contar un poco acerca de la historia y de cómo fue construida esta gran obra arquitectónica. La entrada incluye la visita a una de las torres, de la cual vas a tener unas hermosas vistas de la ciudad que no te puedes perder. De ahí te vas a conocer la República de los Niños, ideal para ir con familia, con chicos chicos y disfrutar de un día hermoso. También si tienes tiempo puedes visitar el Museo de Ciencias Naturales que tiene La Plata. Si vas a vacacionar a Salta, no te puede faltar la excursión al Tren de las Nubes. Para tomarlo tenés que llegar al pueblo de San Antonio de los Cobres, que queda a unos 170 kilómetros de la capital. Desde esta estación vamos a partir para recorrer en tren la cordillera de los Andes hasta llegar al viaducto a la Polvorilla. Como es una excursión de alta montaña, te recomiendo caramelos de coca para disfrutar mejor el viaje. La excursión de una hora abarca transitar unos 20 kilómetros. Dundunguía nos va informando sobre estos paisajes que son realmente increíbles. El tramo más importante es cuando llegamos a 4.200 metros de altura y apreciamos este viaducto que realmente es una hora de ingeniería impresionante. Este momento mágico es la postal que todos quieren llevarse de este lugar. Luego el tren se detiene algunos minutos, la gente puede comprar algún producto regional y el recorrido termina de la manera más patriótica, cantándole a nuestra bandera. A julio del 2023 la excursión costó 21.000 pesos por persona. Si vas a ir, te recomiendo que lo saques con anticipación. Este edificio parece normal hasta que le das una vuelta. Y no, no es el error de la marca. Este edificio existe, está en Córdoba capital y es el más delegado de América Latina. Acá se lo conoce como el edificio Rillet. Está ubicado en la esquina de Olmos y Criba Dabia. En su parte más angosta mide 3,70 metros. Apenas 11.600. La primera casa giratoria de la historia fue construida en Córdoba en 1951. Sí, el mismo año que nació Ramona. La idea fue de Aldón Saldávez, un emigrante sirio que construyó la casa con la idea de disfrutar el solcito todo el día. Tardaba 55 minutos en dar la vuelta de Monk. Hoy la puedes visitar al Museo de la Industria. Hoy te traigo un rooftop realmente increíble. En el tradicional edificio Comega en Avenida Corrientes 222 se encuentra en el piso 15 el bar Vuelta Bajo Social Club con las mejores vistas de Buenos Aires y el Puerto Madero. Es un bar que se dedica principalmente a los fumadores para poder ofrecerles habanos impotados y nacionales de gran calidad pero acompañado con una gastronomía realmente maravillosa y unos tragos de autor infernibles. Vas a poder disfrutar de unos atardeceres impresionantes con las vistas a Puerto Madero y el hermoso edificio del antiguo Forleo, actual Centro Cultural CSK. Descubriendo los secretos de la majestuosa Catedral de La Plata. Hola, viajeros curiosos. Bienvenidos una vez más a Viajando con Gusto, el canal donde exploramos los rincones más fascinantes de nuestro mundo. Hoy, nos encontramos en la increíble ciudad de La Plata, Argentina, lista para desvelar los misterios y secretos de su emblemática catedral. La majestuosa Catedral de La Plata es una obra arquitectónica que simplemente te deja sin aliento. Construida a fines del siglo XIX y principios del XX, esta joya de estilo neogótico es un monumento emblemático de la ciudad y una maravilla que debes visitar si estás por estos lares. Pero, ¿sabías que esta catedral tiene algunos datos fascinantes que la hacen única? Vamos a descubrirlos juntos. Primer dato curioso, ¿te has preguntado por qué la Catedral de La Plata es tan grande? Bueno, resulta que fue diseñada para ser la tercera más grande del mundo, solo detrás de la Basílica de San Pedro en Roma y la Catedral de Sevilla. Increíble, ¿verdad? Ahora, pasemos a otro dato interesante. Dentro de esta catedral se encuentra una cripta que alberga los restos del fundador de la ciudad, el famoso Dardo Rocha. Es como caminar sobre historia pura. Pero espera, aún hay más. ¿Sabías que la Catedral de La Plata cuenta con un imponente órgano con más de 4.000 tubos? Es uno de los más grandes de Sudamérica. Imagina la majestuosidad de los conciertos que se realizan aquí. Y por último, pero no menos importante, la Catedral de La Plata es un símbolo de resistencia. Durante la construcción de esta obra maestra, se utilizaron materiales resistentes a terremotos, ya que la región está ubicada en una zona sísmica. Una muestra más del ingenio humano. Este es el top 10 de lugares para visitar en Buenos Aires en 2023. Un búsqueda para el multiparque es impresionante, lleno de fuentes, lagos, una zona gastronómica impresionante al aire libre y muchas cosas más altos. Cemeteryo de la Jaicoleta. Este lugar es impresionante, es donde nacen los cuerpos de la personalidad más importante de la Argentina, incluyendo Elita Perón. La verdad, te lo recomiendo. Y simple, es Plaza de Mayo. Esta zona gente tiene una arquitectura de la San Perricks. La verdad que es algo impresionante. En él tenés, obviamente, que el Cabildo, la Catedral, la Casa Rosada. Tenés la bandera argentina por todos lados. Tenés todo lo que te puedes imaginar para creer que estás en el medio de Europa, pero no señores, estás en Sudamérica. Viene lo que es el Banco de la Nación Argentina. Ahí seguida tenés el cuarto centro cultural Kirchner. Es un lugar donde puedes estar muchísimas horas, pero lo que más te recomiendo es el mirador. Miren la vista que tiene del número 5, Puerto Madero. Esta es la zona más cara de toda Latinoamérica para vivir en metro cuadrado. Es una zona espectacular. Es el edificio en el medio. Es el edificio más alto de todo el país y uno de los más altos de Latinoamérica. La verdad que es imperdible para venir y caminar. Hasta en solo unos kilómetros está el número 6 de la lista, Caminito, en el barrio de La Boca. Este es un lugar extremadamente picor, donde tenés Maradona, Evita, Borges, Papa Francisco, por todos lados. Muchos colores, más que en el arco iris. Es el barrio de La Bombonera y del equipo Boca Juniors para todos los amantes del fútbol. En esta zona no te vas a tener unas buenas parrillas, unas buenas compras y mucho, pero mucho tango callejero. En el número 7 se encuentra San Telmo, sobre todo en la feria de los sábados y domingos. Una de las ferias de pura más ajerantes del mundo. Es impresionante el lugar. Tenés de todo, también mucho, de que adejeron todo Buenos Aires. Y tenés el mercado de San Telmo, donde vas a poder deleitar de mucha comida y, sobre todo, mucho buce de leche gratis. En el número 8 se encuentra la región de los millonarios. Este belgrano es un solo donde vas a poder venir a comer algo, picoquear y caminar perdiéndote en las calles de Buenos Aires, viendo lo que era la arquitectura de hace unos años, donde los millonarios tenían sus mansiones, sus palacios, que la verdad, te caes de culo. Pero no como en el lugar número 9 que tenés, el gran Ateneo Espléndil. Es la librería más linda del mundo, un lugar donde tenés libros en todos los idiomas. Como si fuera poco, también tenés una cafetería adentro para que puedas tener prestado un librito por entrar a leer con un buen cafecito. Este lugar era un teatro en el pasado que después lo cambiaron y se volvió en una librería extremadamente famosa. En uno de los últimos lugares, pero uno de los lugares más increíbles que yo conocí en la zona, está Olinto Sky Bar. Este millonario es gratis para subir y arriba tenés una cafetería que es realmente económica, no vas a poder ver las mejores panorámicas. Muy buenas para todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Estamos en el gran Teatro Colón y para poder entender este edificio en realidad, tenemos que entender que este es el segundo Teatro Colón, porque el primero estaba donde está ubicada la Plaza de Mayo y que iba a funcionar de 1857 hasta 1808, que es cuando se inaugura este segundo Teatro Colón. Y para poder entender, primero entender cuándo estamos posicionados en la línea del tiempo. Pensemos que estamos en plena época de la generación del 80, que tenía como principal objetivo copiar los modelos europeos. Y bueno, para poder entender este teatro, en realidad no tenemos un estilo determinado, es un eclecticismo, porque primero que este teatro, si bien comenzó en 1888 su construcción, iba a llevar más de 20 años que terminarla, iban a incorporar más de tres arquitectos junto con un montón de ayudantes y cada uno iba a otorgarle una característica determinada, con lo cual no podemos definir que es un estilo propio, puro. Lugares que no te podés perder si estás en Puerto Madero. El Puente de la Mujer. El piso de este puente está hecho con los residuos reciclables que los vecinos dejan en los puntos verdes, y es el lugar que no te podés perder de la ciudad. ¿Sabías que su forma representa una pareja bailando tango? El Museo de la Imaginación y el Juego. Este museo es para grandes y para chicos. Todo el espacio está pensado para niños de 0 a 12 años. Es interactivo y divertido para los más peques y súper lindo para sacar unas buenas fotos. Contanos en los comentarios si ya conoces alguno de estos lugares. Otro lugar es para conocer en Córdoba. La Cañana. Super Manzana Casco Histórico. Paseo del Buen Peste. Costanera Murales. ¿Cuánto cuesta una comida en San Telmo? De paseo por Buenos Aires decidí pasar a conocer esta joyita que es San Telmo, y de paso quedarme a almorzar. Pero, ¿cuánto cuesta un almuerzo en San Telmo? Puedes optar por comer en la feria del mercado de San Telmo, pero encontré el precio de media docena de empanadas a 7.000 pesos. Entonces decidimos alejarnos un poco, donde podíamos encontrar un almuerzo abundante por 4.000 pesos, y después ir a visitar la feria, más en plan de probar cositas y comprar algún que otro recuerdo. En San Telmo está el Paseo de las Historietas, un circuito callejero con esculturas de personajes famosos de caricaturas argentinas. Este inicia en la calle Defensa con Chile. Allí está Mafalda y sus amigos, y continúa en la calle Valcarce con Cericil. Planazo de fin del árbol. Visita gratis la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Puedes recorrer las nuevas pasarelas y sus miradores, que tienen unas vistas increíbles a los rascacielos de Puerto Madero. Tiene la mayor biodiversidad de la city, en una extensión de 350 hectáreas. Ideal para caminar, correr, andar en bici, o simplemente sentarse a la orilla del río. ¿Ya la visitaste? Menciona con quién irías, guarda para ir y seguime para más. Sobre el pasaje San Lorenzo, en el barrio de San Telmo, hay una casa muy particular. Es la casa mínima, que mide tan solo 2 metros y medio de frente. La propiedad fue parte de una vivienda de la segunda década del siglo XIX, y es la más angosta de la ciudad de Buenos Aires. La casa aún conserva los materiales originales, paredes de barro cocido, restos de antiguos revoque, vigas y puertas de madera. Según investigaciones, esta pequeña casa formaba parte de una propiedad mucho más grande, perteneciente a distintas familias, como los de Sica, los Peña y los Serrano. Las soledades de inmigración y epidemias hicieron que esas ricas familias se mudas en la otra zona de la ciudad. Así es que fueron apareciendo los denominados conventillos, y eso sucedió con la estructura a la que pertenecía la casa mínima. En la actualidad, formo parte del complejo histórico El Sanjón de Granado, una de las obras arquitectónicas más importantes del siglo XIX. Al sur de la capital de Argentina, se encuentra la ciudad más perfecta y más planificada del mundo. Estamos hablando de la ciudad de La Plata, la ciudad de Las Diagonales, donde todo encaja perfectamente. Y ustedes, ¿sabían este dato? Los leo en los comentarios. Rubares que no te podés perder si estás en San Telmo. El mercado de San Telmo, ubicado en defensa de Carlos Calvo, este lugar nació con el objetivo de abastecer de víveres a la nueva ola de inmigrantes europeos que llegaba a la ciudad. Acá podéis encontrar la antigüedad de juguetes del siglo pasado, especias únicas y astronomía de todo el mundo. En 2022 se recuperó el material original de todo el frente, se volvió 100% LED, y se puso en valor los escalones de mármol de los accesos. Y hoy es uno de los... Hace poco el Teatro Colón retomó las visitas guiadas, y si todavía no lo conoces, es una excelente oportunidad para recorrerlo por dentro y conocer un poco más acerca de su historia. Las visitas se realizan todos los días, entre las 11 y las 16.45, y los grupos van saliendo cada 15 minutos. En el recorrido, visitarás el foyer, la galería de bustos, el salón dorado y la sala principal. La entrada tiene un valor de 1.800 pesos y 3.800 para extranjeros, cuidados universitarios y espacio cultural abonen 800 pesos. Puedes adquirir las entradas de manera online o acercándote a la boletería. No te pierdas de conocer este increíble lugar. El domingo nos tomamos el tren Retiro Tigre con destino a Retiro para visitar la Plaza Forza Aérea Argentina, donde se encuentra ubicada la Torre Monumental, antes conocida como la Torre y los Ingleses. La misma fue un regalo de los residentes británicos por el centenario del primer gobierno patrio. Actualmente, se puede subir al sexto piso donde se encuentra el mirador. El valor de la entrada es de 100 pesos o 250 para extranjeros, estudiantes jubilados y personas con discapacidad no abonen la entrada. Y los miércoles la entrada es gratuita. Para visitar la Torre, podés hacerlo todos los días, excepto los martes de 11 a 18 horas. Desde el mirador tendrás vistas del barrio de Retiro, la estación ferroviaria y el puerto de Buenos Aires. ¿Qué hacer en Puerto Madero en Buenos Aires? Bueno, lo que yo les recomiendo es visitar tanto a la tarde como a la noche, ya que a la noche se pone mucho más lindo y muchos restaurantes, bares para tomarse una cervecita o comer algún asadito. Y el ame, en el medio día, pueden tomar un cafecito, hay mucho food truck. Hay una parte ahí de la ronda de la costanera muy linda. Pueden disfrutar el Puente de la Mujer, visitar los parques interiores y la verdad que está muy lindo. Si les gustó, esta build será para más videos de viaje.